Hola amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de Katia Locha Pues el día de hoy, ya vieron el título Les vamos a contar también una nueva historia que estamos pareciendo nosotros Les vamos a contar una anécdota, una cosa que hemos... una anécdota Una anécdota Fuimos a... fuimos por unas cositas y regresamos casados Pueden creerlo ¡Ah! ¡Qué chilerón! Pues, como ya vieron en el título Ya vieron el título de qué se va a tratar este video Mi mamá no está ahorita comprando unas tostaditas en una... ¿Cómo se llama? En una iglesia, en una iglesia donde venden tostaditas Y pues ahí fue a comprar Y pues, este... ahorita por el momento no ha venido Pero le vamos a hacer una broma Ya que ella estuvo presente en la broma de Katia Pero, antes que nada, vamos a aclarar esto Estas bromas las hacemos con el fin de entretenerlos a ustedes De que ustedes sigan viendo contenido nuevo y diferente Exacto Y pues, este... por eso es de que lo estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, Katia Esperamos que también se diviertan en todo esto, de las bromas Y sinceramente, así como dice Jonathan Que es mi mamá para entretenerlos a ustedes y tener nuevos contenidos Y como tantos, muchas personas que nos aprecian también va ahí Y hoy le vamos a hacer la broma a mi mamá Le vamos a decir, yo voy a hacer un artículo aquí Por decir, un artículo, por decir así Una hoja, voy a hacer aquí en... En Photoshop, donde haga constar De como ahí cuando uno se casa Hacen constar en unas hojas De que, por decir así, un ejemplo Jonathan... no Katerin y Jonathan Decidieron unirse Que eso bla 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 Que eso también Y eso... Total de que la hoja va a ser De que estamos casados Que nos afirmen que estamos ya casados Y pues, este... Eso le vamos a hacer hoy a mi mamá Prácticamente a ver cómo va a reaccionar ella Y qué va a decir ante todo esto Entonces... Ay, ¿cómo crees que va a reaccionar? Ah, pues... No sé, porque ella siempre ha querido estar ahí con nosotros Con el día que nos casemos Y si nos lo dijo, si nos lo dijo Un día nos dijo Si ustedes llegan a casarse Pues, este... Me gustaría estar ahí presente Me gustaría que esto Y hacer yo la comida Y preparar y todo Y todo bien bonito, ¿no? Entonces... Y ahorita darle la noticia De que ya nos casamos Entonces, sí es duro Entonces, a ver qué va a decir Cuando le diga... Ajá, cuando yo... No me lo quiero imaginar Que te va a dar agarrotazo 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 No me va a agarrar Pues, este... Yo en la computadora Aquí lo voy a hacer Este... La imagen La voy a hacer La voy a preparar Y todo un día Constar Este... Que estamos ya casados Que ante lo civil Ya estamos casados Por la iglesia Por la iglesia Y por los civiles Entonces, a ver... Ay... Entonces, a ver Qué nos dicen Eh... Ya... Yo voy a ir a esconder cámaras Que soy bueno en eso Y Tati me va a acompañar También Entonces, vamos a dejar Todo listo Preparado Para cuando ella venga Nosotros ya solo vamos a hacer Así como que salimos Y todo Y pues, ella Yo sé que ella va a buscar cámaras Por eso Por eso las voy a esconder Muy bien Porque ya la estamos Ya la hemos agarrado De broma y broma Entonces, ella va a creer Que es una broma Pero se lo vamos a hacer creer Cuando le enseñemos la hoja Le digamos Mire, aquí está la hoja Que comprueba Que sí estamos casados Ay, no Y aquí seguimos Ah, como estaba diciendo Yonan 13.00 Ahí está Las 13.00 Aquí estoy este... Mira Estoy editando La partecita De este Siendo las 13 Las 13 serían tipo como... Una Sí, es la una Siendo las 13 PM Ahí lo voy a dejar En Guatemala Ahí está Es una falsa Es En la ciudad de Guatemala Siendo las 13 Del día Del día Del día Martes Del día martes ¿Va? Ajá Del año Del día Ajá Del año Del día martes Un poquito más Del día martes Del año Dos mil Veintidós Ajá 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 A no, esto a ti te la va a creer Mi mamá Ahí van a ver Sí Ajá Del año Dos mil Veintidós Y en la presencia De los que están Allá De los que estamos Acá Y de los que no pudieron Venir compareciendo Ante mi juez De tercera clase Un par de tortolos Que flechamos Y pues aquí está Ahí está El acta matrimonial Ahí está Solo falta firmar Ya, ya la fuimos La fuimos a imprimir Ahí Sí, sí ¿Qué firma? ¿Un juez? Algún, no sé ¿Qué puede ser? Ah, voy a hacer una firma Que dije yo Que si yo llegaba a ser famoso Esa iba a ser Dije Entonces Era como autógrafo Sí, acá va a ser famoso Esa es la firma Del juez Esa firma De la esposa Firma De Jonathan La mía No, miren La mía Miren la de Jonathan Está más bonita Que la mía Ahí está Ahí está Ahora La de la esposa Anda La mía Se va a ganar La mía Aquí estamos Haciendo la firma Estamos haciendo De todo Miren Ay, no No me No me Vamos a ver 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 La mía No es muy buena Para casarme Ahí la va Ahí la va A tener que Ya Esa es No, sí está bien Tomás Sí, solo garabatos Son los que Bueno Entonces Ya está Ya está aquí En la ciudad De Guatemala Haciendo Las una Del día Martes Del año 2022 La novia Catherine Era el novia Esta broma Así nos va a quedar Bien 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 Entonces Ya Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios De la noche Vamos a ver Y nos va a quedar Rafa ¿Y que estás ¿Y que estás te lo hagas? Limpiando Mis costillas Y ya no sé quién, ya no hay un poquito de... de cachitos. Buenas. Buenas. Traen unas cositas. Ah. ¿Qué no hacen? Comprando. Ah. Es de cupusa, no. Ajá. Pero, ya tengo algo de hambre. Yo también. Y no hicieron café todavía. Y Jonathan. No, no sé, mamá. Mamá. Ah, no sé. Le íbamos a decir algo. ¿Qué? Nada que... Me van a decir algo y nada. No lo están grabando. No. ¿Verdad? Busque cámara, va a ver, pues, donde quiera. Esto no, esto sí es de verdad, mamá. Bueno. Este... Fíjese que nosotros dos son gratis. Sí. Y queríamos decir algo. Dicen mucho, ¿qué? A mí no me gusta que me tengan, que me quieran decir y no me dicen. ¿Se recuerda que nosotros fuimos el... el sábado pasado a la capital? ¿Qué? Me acuerdo, pues, ¿cómo no me voy a acordar? Pues... Prisa. Ya tuvimos unas cosas. Tengo unos botitos. Y nosotros... Otro botito. Lo pensamos, mamá. Estuvimos... Bueno, fue más que todo por decisión de Katy también y por mí, mamá. Pero esta vez, si no, si quiere, busque cámara, mire, mamá. Ahí, aquí, allá, donde sea, pero no hay cámara. No lo vayan a tomar usted, mamá. Tal vez usted va a decir, no sé, mamá. Pero... Katy y yo, pues... Katy, yo, yo y Katy. Yo y Katy, pues... Nos casamos, pero... Ajá. Del pelo se casaron. No, de verdad, mamá. Del pelo se casaron. No, hombre, de verdad. Katy y yo nos casamos. Allí ella tiene un anillo, pero... Lo quisimos hacer, así... Hasta qué ano usted. No, hombre, de verdad. Es cierto. Nos casamos, pero fue así, que no quisimos decirle a nadie. Eso prácticamente solo fue entre nosotros. ¿Por qué? Nos casamos en silencio. ¿Por qué? Oculto de todo. ¿Y por qué oculto? ¿Qué debemos hacer? Nada, pero, o sea, pues, queríamos hacerlo así. Mmm. Sí. ¿Dónde están que se casaron, vamos a ver? De verdad, es que no es verdad. Acá también tiene el anillo. Claro. Pero a mí el anillo no me da ninguna... El anillo yo puedo, me compro uno de boda y me lo pongo y digo, me casé allá. ¿Lo va a traer algo que sí? De verdad, vamos a ver. Sí, doña hija. ¿Pero que yo diga, me casé y me ponga un anillo? Cómo cualquiera lo hace. Ustedes ya están grabando. ¿No? No. ¿En dónde? Tengo brisón. Si me da la patita, le doy yo tú. Si me da la otra patita, le doy yo tú. No, la otra. Acá en un holder no lo dieron. Ah, ya. ¿De verdad? No sé un chile tiene igual. No. No es chile. 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 ¡Cazaca más grande! Acta matrimonial. Acta matrimonial. Acta la madre mucha. Acta matrimonial. Acta matrimonial. No ven en cuenta para nada. Entonces tengan. Pues esta fue una decisión de ustedes. Ah, pues aunque sea decisión de ustedes. Pero acuérdense que yo dije que yo quería hacer hasta la comida para sus casamientos. Pero aquí en adelante yo tampoco les apoyo en nada. Miren qué hacen ustedes. Aquí no luchamos. Ustedes ya vieron que teníamos, habíamos dicho que íbamos a hacer esto y lo otro. Pero cómo por Dios se van a pasar solitos. Qué bendición van a tener de Dios si ni siquiera se acordaron de mí también. Y vos casi ni a tu mamá a nadie. Y solita vos te mandaste? No hombre, eso no se hace. Qué barba. Dime, vayamos a hablar ya. No, pero es que esta fue la decisión de los dos. Como que vos no tenés mamá. Pero es que fue la decisión de los dos mamá. ¿Cuándo no tenías que tomarme a mí también en cuenta? ¿Cómo dijo que se va a ir a casar solitos vos? Loco. Estás la ocañona. No, pero... Lo que le queríamos decir es que es una broma. ¡Ja, ja, ja, ja! 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 ¡Mire esto! Mi mamá solo leyó la novia Cater y vio acta matrimonial. Aquí dice, ve, en la ciudad de Guatemala. Sí, está bien. Este, pero aquí atrás el testamento está, está bien, bien feo. Va, dice, teniendo chorros de impedimientos. ¡Ja, ja, ja! Pero con el permiso de las altas autoridades civiles militares. Yo no leí eso, yo solo leí loco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y lambiscones que los acompañaron a celebrar el presente contrato matrimonial bajo las siguientes condiciones. El esposo está de acuerdo al ser engañado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, no! Pero todo esto es una broma. Nos encargamos de hacer esta, este, esta acta. Esta yo la hice. Ahí la imprimimos. La fuimos a imprimir y todo, y ya quedó. ¡Ja, ja, ja! Pero mi mamá hoy sí cayó redondito. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo espero que se les olvide. ¡Ja, ja, ja! No, pero esta fue una desquitada de lo que nos dio agüita con... Ah, con sal. Café con sal y de huevo con azúcar. Así que, sin nada más que decir, gracias por estarnos viendo y pues hasta acá dejamos este video. Esperamos que les guste. ¡Ja, ja, ja! ¡Bendiciones! Hoy sí nos vengamos de mi mamá. Hoy sí la vieron enojada. ¡Ja, ja, ja! Bueno, ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja!